Y Gbao, tu página de compra y venta de skins patrocina este vídeo. Wessie dice ¿Cuántos años crees que le quedan al CSGO? Desde mi punto de vista supongo que dos o tres años. Muchísima gente se hace la siguiente pregunta. Las skins que hemos invertido en este juego, que hemos comprado, ¿se podrán trasladar al siguiente? Espero que sí porque si no muchísima gente va a perder mucho dinero y se crearía, bueno, el caos dentro de la comunidad de Counter Strike pero yo pienso que un par de años o tres mínimo le quedan al juego. La siguiente pregunta viene de la mano de Jorge Cremades y dice ¿Cuándo volverás a hacer directos en Twitch? Como sabéis al principio de año dedicaba muchísimo tiempo a Twitch, de hecho hacía streamings diarios. El problema es que es muy sacrificado y obtenía muy poquita recompensa así que decidí darle más tiempo a YouTube y se me ha visto mil veces más recompensado que Twitch. Yo pienso que para triunfar en Twitch necesita ser una imagen con bastante fanbase. Os pongo un ejemplo, Alex El Capo, El Cien, son gente que antes de entrar en Twitch sí tenían bastante fanbase. Así que supongo que según la medida que vaya creciendo haré más directos en Twitch. También es verdad que esto me lo estás preguntando en verano, cuando prefiero pasar, porque mis amigos, mi familia, mi novia tienen más tiempo libre, ¿no? Prefiero pasar más tiempo con ellos. Y una vez empieces ya septiembre y todo el mundo tenga su trabajo, sus estudios, yo volveré a hacer más directos en Twitch y a pasar más tiempo con vosotros. Mr. WeDogsTheSinks pregunta ¿Has pensado en ponerte chetos en algún juego alguna vez? Yo creo que soy una persona muy extremista en este sentido y es que siempre intento apartar de mi vida a la gente que utiliza chetos en juegos online. Y no solo me refiero a Counter-Strike, sino a League of Legends, a Rainbow Six, a muchísimos juegos que la gente se dedica a joderlos. Para mí es estropear la experiencia de juego de la gente que está jugando, desperdiciar su tiempo. Así que yo creo que soy una persona muy radical en plan, este tío hacker, es que no le quiero ni conocer la parte de mi vida. Yo creo que si he hecho algún hack en mi vida, fue jugando al Pokémon típico oro, plata, en el que clonabas a los Pokémon. Y eso se llama hack para conseguir caramelos raros, es lo único que he hecho así de trampas. Pero ya está, en ningún juego online he usado ningún hack. Mucha gente también me pregunta, ¿no tendrá la curiosidad de usar WarpHack y la peonza? No, paso. Mr.Checker pregunta ¿Ahorita quién es para ti el mejor jugador de competitivo de CSGO y cuál es tu team favorito? Un saludo a ti también. Me gustan muchísimo Guardian y Fallen por el hecho de que a mí me gustan mucho la AWP y ellos lo utilizan de una manera bestial. Muchísimo cuidado ahora con Scream porque ya sabéis desde la actualización que le ha metido con el AK, ahora va a meter unos one-ups de la hostia. ¿Y cuál es mi team favorito? Yo creo que está entre G2 y Virtus.pro. G2 por la historia del club, quien los lleva. También por sus jugadores, pienso que va a ser un equipo que poco a poco va a ir escalando. Y Virtus.pro por la historia que hay detrás por los jugadores, pasa a mi C3, para mí es una inspiración totalmente. Es un tío que puede compaginar a familia con su trabajo y ser feliz. O sea, para mí Virtus.pro y G2 son los mejores. Siguiente pregunta de MegaPlay. Te dices que quieres que se te conozca por Counter Strike y no por Optic SP. Pero ¿por qué sigues diciendo canal personal? Aquí hay una cosa curiosa y es que en un vídeo hace muy poquito tiempo dije bienvenidos una vez más a mi canal. Los comentarios se petaron de gente diciendo ¿por qué cambias el saludo? Ha sido por la gente que se estaba quejando de que dijera es canal personal. Tú sigue haciendo tus saludos. Yo pienso que yo tengo un problema, ¿vale? Yo lo voy a explicar. Cuando se me pega una frase no la suelo soltar. Es como el Let's go. Eso, ¿a qué coño viene? O sea, no sé cuándo salió eso, ¿vale? Pero la utilizo en todos los vídeos. Es como bienvenidos una vez más a mi canal personal. Son coletillas que se me han quedado. No sé si las cambiaré. No sé si desaparecerán a medida con el tiempo. Pero de momento se quedan. Y sí, otra cosa que quería comentar. Prefiero que se me coloja por mi canal personal. Ya que seguramente Enoptic vaya a dejar de ser el líder a finales de año. Y todo el tiempo y todo el amor del mundo le estoy dedicando al canal personal. KAU0071. ¿Realmente sacas beneficios de los vídeos de los contratos? Eso parece un chiste, KAU. ¿Cómo comprenderás? No. Tengo muy, muy mala suerte en los contratos. Yo pienso que de los youtubers que hay en la comunidad, os voy a decir, en el mundo. Yo soy uno de los que peor suerte tiene. O sea, he sacado muy pocos contratos adelante. El único del que me siento orgulloso es el de la Scout Looting the Water Star Trek Factory New. Que ese sí me salió bien a un 30%. Pero por lo demás, nada más. ¿Qué a las cuantas ya he conseguido todas las armas? Eso es una cosa que me preocupa. Porque yo siempre intento hacer cosas novedosas. Lo que pasa que el Counter-Strike tiene un límite, ¿no? Hasta que salgan nuevas operaciones, nuevas cajas. Así que me las ingeniaré para sacar mejor contenido. Elnakis pregunta. ¿Te has propuesto alguna vez hacer una serie tradeando skins hasta llegar a un buen arma? Tipo Road to Knife. El problema de eso es que no tengo muchísima experiencia tradeando. La podría hacer y así aprendemos todos. Decídmelo en los comentarios si os gustaría. Pero sería ir aprendiendo poco a poco. Así que chicos, si os gustaría ver este tipo de contenido en el canal, ya sabéis. En los comentarios me lo podéis decir. Vaya nombre, tenéis algunos. Yo soy un jugador que le ha dedicado toda su vida a los shooters. Te puede decir Yasuo War, Halo, Call of Duty, por supuesto, ahora mismo Counter-Strike. No sabría cuál decirte. También hay juegos que le he dedicado muchísimas horas, como son el FIFA, el Kitahiro, el Pokémon. Realmente no sé cuántas horas le he dedicado a cada uno y al que más. Pero segurísimo que a un shooter. O sea, eso totalmente seguro. Suasufatu pregunta. ¿Desde cuándo conoces y juegas a CES en general? Yo desde el 1.2. Saludos desde Argentina. Un saludo para toda Argentina. Realmente yo empecé con 1.6, pero al que más caña le dí, al que más horas invertí fue a Condition Zero. Pero ahora voy a explicar una historia que para mí es traumática de mi vida. Me robaron la cuenta de Steam, la cuenta de Condition Zero, al que le había echado muchísimas horas. Y es como que me enfadé con el mundo. No quería saber nada más del ordenador. Estaba súper enfadado porque dije, es tan fácil que te roben una cuenta. Paso de esta mierda y me voy a las consolas sobre mesa, a la Playstation 2, a la Xbox, etc. Hasta hace bien poco, hasta hace 4 o 5 años no he vuelto a tocar un ordenador. Y ahora estoy bastante feliz. Pero sí, fue una experiencia muy jodida y empecé desde el 1.6. No sé por qué he contado esto a raíz de tu pregunta, pero tenía que contarlo. Fue muy duro. Takeshikazu, ¿te has limitado a subir algún tipo de contenido por tener miedo a la aceptación que pueda tener en el canal? Realmente ahora otra cosa que no sea Counter Strike no me apetece subir. Es cierto que, por ejemplo, ahora mismo cuando estáis viendo este vídeo estaré en la Gamescom. Y esta semana voy a subir más contenido variado que nunca. Porque me habéis pedido Battlefield 1, Titanfall 2, el nuevo DLC de Destiny. Porque ya que voy a un evento y puedo probar juegos en la mayoría de los canales que no han subido, pues sí los voy a subir. También Pokémon GO. Pero yo pienso que mi canal va a ser contenido de Counter Strike durante mucho tiempo y quizás para siempre. Valentini Fortini pregunta, ¿cuál es tu primera skin y a cuál la tenés más a precio? Mi primera skin, creo recordar que fue la VPA Simov, porque fue un amor a primera vista. Echaba muchas horas a la VPA y dije, quiero la mejor. Así que cogí la VPA Simov y a cuál la tengo más a precio. Esta es una historia también muy curiosa porque invité a mi novia a Barcelona a la SL Master para que conociera un poquito más del mundillo de Counter Strike. Y cuando estabas en el hotel dijimos, vamos a apostar un poquito para hacer la coña. Y conseguimos unos 30 o 40 dólares y compró la M4-1s a la acción atómica Star Trek Factory New que la tengo. Y la puso el nombre de Peke Pony. O sea, el nombre es cojonudo. Encima con una pegatina de un pony. Pues esa arma es la que le tengo más a precio por la historia, por quien me la ha regalado. Y es un arma que nunca voy a vender. Y las tres últimas preguntas que esto se me está yendo de las manos. Kasudari YouTube pregunta, ¿alguna vez has pensado meterte en el mundo de competitivos CSGO? No por el hecho de que la gente que está arriba lleva 5 o 6 años jugando a Counter Strike y es un nivel casi inalcanzable. Pero por otra parte, uno de mis grandes sueños siempre ha sido estar en un stage compitiendo a cualquier tipo de juego. Pero lo dicho, es casi imposible llegar a competir en CSGO a mi nivel actual. Es muy, muy chungo. Y quién sabe, en unos años a lo mejor me veis en un stage. Ya sea como youtuber, ya sea como lo que sea, pero mi sueño es eso. Estar en un stage, en una gran pantalla, jugar un partido súper entretenido. Cuanta más tensión, mejor y que todos estéis ahí para verlo. TheFanfor pregunta, ¿por qué te pasaste del Code a CSGO? Yo hice lo mismo. Principalmente porque pienso que actualmente el Counter Strike es el juego más competitivo, hablando de shooters del mundo. Call of Duty me encanta, lo sigo jugando todos los días con mis amigos. Pero es que el Counter Strike es otro nivel. El es más táctico, más estrategia y desde mi punto de vista, como a mí me gusta la competición, yo quiero jugar al mejor juego competitivo. Y última pregunta de la mano de Daniel y dice, ¿harás partidos de competir entre youtubers como Stars o FlippyMuito? Es gente así encantada. El problema es que son gente muy ocupada. Tienen su canal de YouTube, su streaming, su vida personal y es muy difícil pues quedar con ellos, ¿no? Pero ya he hablado con cada uno de ellos, seguramente dentro de unos días o pues el tiempo que tenga que pasar, veréis un vídeo con cada uno de ellos. Así que chicos y chicas preparados porque se avecinan curvas, como digo, cuando pasa el verano normalmente cada uno tiene más tiempo libre, entre comillas, porque la gente tiene su trabajo, la gente tiene sus estudios, etc. Y se puede planificar más que en el verano que te va este viaje o estar con los amigos fuera, etc. Y aquí ha acabado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis chavales, si queréis más vídeos de preguntas y respuestas tenéis que dar like y decídmelo en los comentarios. Si tenéis alguna pregunta más, preguntádmelo por Twitter, por comentarios e intentaré responder a lo máximo posible. Si no, haré otro vídeo si veo que el vídeo es muy apoyado y hay muchas preguntas. Espero que con esto me vayáis conociendo un poquito más porque es el objetivo de esta serie, ya que sé que subo muchos vídeos pero no tanto tan personales, a lo mejor para que me conozcáis más. Pero en fin, siempre como sabéis intento subir cuanto más mejor y la mayor calidad posible, así que poquito a poco se vendrán nuevos vídeos y de mayor calidad, eso segurísimo. Así que chicos y chicas, mil gracias por todo el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!